de administradoras de fondos de pensiones, la ADAF, que presentó los avances en la protección social de los trabajadores del sistema dominicano de pensiones administrado por las aseguradoras de fondos de pensiones a la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, que estuvo recientemente en el país. En la reunión celebrada en la sede de ADAF, su presidenta ejecutiva, Kirsis Jaques, informó que a la fecha más de 325 mil personas han recibido los distintos tipos de beneficios que ofrece el sistema dominicano de pensiones, como son la entrega de saldo por ingreso tardío y por herencia, las pensiones por cesantía debido a edad avanzada y por vejez anticipada, así como por sobrevivencia y por discapacidad. Durante la reunión, la ADAF presentó sus propuestas de perfeccionamientos para dar más y mejores pensiones con ajustes que aumenten la cobertura y mejoren las pensiones de manera sostenible.